Oh, bueno, lo voy a intentarlo, a probarlo. Nuevos juegos, nuevos gamings, aquí vienen toda la vida. Más tanki para mí, más tanki para ellos. Y voy a cerrar algunas cosas que no, no, no quiero que estén aquí. Maravillosa jugada, sí, las maravillosas jugadas conmigo. Ven acá, maravillosas, maravillosa, qué maravillosa jugada, mijito. Hiciste los buenos trabajos, los buenos puntajes de toda tu vida. ¿En dónde, en dónde, cómo quieres que te pueda ayudar? ¿Cómo lo hiciste? Con los dedos. Pero, ¿cómo con los dedos? Es que quiero preguntar. ¡No! Ahora sí, al disfrutar la masacre, vamos a destrozar algunos tanques en que nos corten. En que nos corten a ese lado. No importa, un rabo si que lo hagan. ¡No! ¡Oye, ese tanki es! ¡Es mío! ¡Es mío, tu madre! ¡Es mío! ¡Miren acá! ¡Oye! ¡Nos quiero que un motero! ¡Ese motero me quiere darme! ¡No! ¡Escucha qué dioses, están bien interesados en ser moteros! ¡Oh! No, voy a esperar hasta que vengan un rumbo. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Sí, yes, yes! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No, no vamos a dejar que los moteros hagan eso! ¡Hijo mío! ¡No siento, pero no te voy a dejar que lo hagan! ¡Ahora, alejate de mí, por favor! ¡Y yo estoy cubierto de hielo y quiero! ¡Y si puedo sobrevivir hasta temperaturas bajo cero! ¡Oye, tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no voy a dejar de quitarme mis enemigos! ¡Son... ¡Son míos, puto! ¡Puto! ¡Y me encima con... ¡No tengo más que hacer! ¡Lo único bueno que puedo hacer es... ¡Epa! ¡Oye, ven acá! ¡Me vas a poder hacerme daño, pero ahora te voy a... ¡Vaya! ¡Qué maravillosa jugada! ¡Maravillosa jugada! ¡No, señor! ¡No te voy a dejar! ¡Así que te lo mereces! ¡Aquí está los muertos! ¡Dios mío! ¡A ver, qué voy a hacer! ¡Bajo el PS, pero un gran punto! ¡Ok! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Wow, ahora me volví... Me volví más no que nunca. No, 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 no. No, no, no. Sal de acá. No voy a dejar que ni un malafaca me haga daño. No, no, no. Agarre las... Las especialidades. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora te va a ir al millón del... Al milenio de las mariconadas. No, no. 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 Get out of my way. A ver, déjame ver las misiones Wow, nivel de lag, el nivel de lag es impresionante A ver, déjame ver este viejito Si créeme Abajo el PPS que tengo METAL METAL Wow, déjame ver cuánta... Oh, Dios mío, me jactan Eso te pasa por ser más pro Quieres sacar toda tu probabilidad Con los tanques más poderosos Ahora... Vamos a hacer daño No, qué diable Ey, qué onda eso No, nevermind, nevermind Yo conozco que esto es debido a los puertos de San Francisco Oye, ¿quién fue quien la mató? Pobre Oye Oye, coño Oye, coño Oye, coño No se lo veo, Dios Calique, esto es muy doloroso Boom Oye, no, no Oh, 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 oh Ay, no, no Oye, todo ven acá Yes, yo, yo, yo You, you, you want... I want you Wow, maravillosa jugada Sí, qué linda, maravillosa jugada Con Matías Navarro Sí, cierto ¿Cómo vas a conocer cómo me están? Uy, sí, cierto Qué maravillosa jugada, mi hijito ¿Cómo vas a conocer? Cállate, me quieren darme duro Escucha, todos me quieren y me quieren darme muy fuerte Me quieren darme amor muy fuerte Me quieren darme duro Me quieren un millón de tanques que quieren tener una relación, una relación con Metal Los pros van a querer su amor y les va a dar todo su amor, su ternura y todo eso Interesante, ¿no? ¡No, no, no! ¡Aluwakbar! ¡Aluwakbar! ¡Uuuuuh! Voy a continuar Matador de pros De abajo, XXX Vaya, que pervertido ¡Pervertido! Ahora Sí Me voy a preparar para nuevos ataques Y ahora, primero Oye, quiero ver tu daño Quiero aumentar mi daño Quiero obtener mis rangos de fuerza ¡No te he hecho nada, po! Ven acá y muérete Oye, que... ¿What? Karma Max Comun Abajo, los comunistas Ahora ¡No! ¿What? No voy a dejar que ninguna me haga más fuerte Oye, ustedes se creen tampoco Pero los voy a... Pero vaya, esto es muy poleroso O qué Oye, no, no, no ¡Aluwakbar! 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 ¡Fuerte! ¡Pero qué maravillosa jugar, Matías! ¡Lo hiciste otra vez! Me hiciste otra vez Me dejando las mejores jugadas del mundo Te doy las hermosas jugadas, viejito No te voy a dejar nada más Ni nada menos Que todo eso En las propias palabras si señor oye oye eso me dolió toma te odio por eso puto otro puto mas que quiere aprovechar eso sigue haciendo daño no 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 otro ma eso sigue chanteéndose los hijos siga chanteando los hijos Los vamos a sentir muy, muy rícamente Qué suculento Señor de la ricura Señor de la ricura Me doy Vuelta Vuelta, vuelta Oye, qué mal Maravillosa jugar otra vez Hago las mejores jugadas Ahora sé que lo conozco Las fuerzas de las galaxias ¿Dónde está la fuerza? Alimentarse, nutrirse bien Dando todos los malditos aportes De toda tu energía nutritiva Y ahora los tengo que dañarlos Sí, 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 mi hijito Hay que dañar Hay que dañar al espartano No, 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 no Oh, shit, no No, no, no Oh, shit Oh, shit ¡Estoy esperando! ¡Eso! ¡Daña! ¡Dañatelo! ¡Chanteatelo! ¡Otro más! ¡Quién se muere! ¡Oye! ¿Quién quieren darme duro otra vez? ¿Quién quieren hacerme más específico? Fondos de batalla, fondos de todos los demás. ¡Rod, maldita vida! ¡Double kill! ¡Oh, babe! ¡No, no, no! ¡There is no one! ¡Aquí no hay ni un triple! ¡Hay un triple! ¡Que aquí hay esta! ¡No! ¡Oh, yo estaba preparado para el triple! ¡Estoy preparado para el triple! ¡Sí! ¡Más tanques de batalla! ¡El batallón de la muerte! ¡Yo doy la muerte! ¡Pero qué maravillosa jugada, mijito! ¡Sí, tanque mío! ¡Estoy haciendo las mejores jugadas! ¡Mudiste! ¡Mataste 14 tanques! ¡Destruyiste 14 tanques! ¡Y se destrozaron 8 veces! ¡Oh, double kill al mismo tiempo! ¡Oye, si lo vamos a hacer otra vez! ¡Oh, baby! ¡And triple! ¡Multi kill! ¡Oye, no, no! ¡Oye, 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 no! ¡Oye Unstoppable M-m-m-monster Kill Kill M-m-m-monster Kill Oye, tú Sí, tú ven acá Ya destruí el tanque Sí Dios mío, esto es Es impresionante Las maravillosas jugadas con Metal Nunca he visto una jugada así Así que voy a Sí, vamos a intentar destruir todos los tanques que nos pasen alrededor de Metal Ok, y el que no quiera destruirlos Porque yo avanzo más rápido con esto Oye, ven acá No he terminado tu vida Ahora te vayas al infierno Y los vayas a pagar lo muy caro No, no te voy a dejar nada Así que quédate ahí Te vayas a esperar hasta que llegues Tú igual Oh, Bayman Triple Again Uy, eso iba a ser multi-kill Uy, va a ser otra vez multi-kill Uy, va a ser otra vez multi-kill ¿Qué más da? Ahora sí Multi-kill Oiras Cuesta de la cabalbos Oh, esa concha de la hermana Harry El m culinary ¡Eso también dolió! ¡Uy, eso me dolió! ¡Uy, eso me dolió! ¡Oye, Karl Marx! ¿Cómo estás jugando en este año si tú te muriste con esas palabras del comunismo, capitalismo y todas las... En donde los pobres van a destruir todo, en donde no sé... Que parte tanto tanto puede ser muy... recurrente, en que esos comunistas pueren aguantar las políticas y pueren aguantar todo eso que ahora los voy a destruir a todos ustedes por este... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Alúaiguan! ¡Alúaiguan! ¡Aguanteme, talguiii! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy, esto me quiere... ¡Uy, estos me quieren darme muy fuerte! ¡No, no! ¡Uy, deja de campear! Oye, eso dolió, papu Oye, eso duele No sé, ¿por qué me hiciste eso? Oye, matador de pruebo A ver si me matáis Date la vuelta Date la vuelta, date la vuelta Oye, este no quiere dar la vuelta Y solo está interesado en pegar a los demás Y no está interesado en mí No señor, no los voy a dejar Jura que ustedes están bien interesados en mí Y yo los busco para matarlos Qué lógica, no Que yo más monster No era como yo era A pesar que di los mejores kills del mundo Oye La vuelta Oye, te estoy esperando Oye, me dejaste ahí con el hielo destilado Destilado Y ahora te voy a destruir por todo lo que me has hecho Te voy a destruir porque no me quieres pescar la batalla Batallón ¡Epa! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¿Ya sé qué? ¡Sí! Gracias, te acabas de matarte ¡Wow! ¡Wow! ¡Te mataste ahora mismo! ¡Ahora los voy a destruir a todos ustedes! ¡Ahora los voy a destruir a todos ustedes! ¡Oh! ¡Es fuerte! ¡Ahora sí los voy a matarlos! ¡No! ¡Saca tu... ¡No! ¡Saca tu lanza y amas del cielo! ¡Estoy derribiendo el bot! ¡Mijito mío! Lleva ahí 27 y te van... Te van a superar al tercer lugar ¡Aaah! ¡Oye, miro! ¡Es cierto! Estos tienen más daño y estos tienen... Y tienen los tanques mejorados Voy a pensar eso dos veces seguidas ¡Oye, oye, oye! Se te olvida un regalito ¡Oye, Karmark! ¡Para de darme fuerte, por favor! ¡Tu bomba no me hace nada, Pepto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mata a Starcar, Max! ¡Vamos! ¡Agarra eso! ¡Obtén tu vida! Y apunta a este... Al que te mató ¡Y tú al merengue! ¡Oh! ¡Un buffete! ¡De nuevo! ¡Un buffete! ¡Un buffete tanque! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Otro más que se va al millón! ¡Al milenio! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ese era mi buffete! ¡Quiero mi buffete ahora! ¡Un buffete tanque! Dios mío, te voy a dar muy jodidamente doloroso ¡Si no te vayas el millón del caramba! ¡Al carajo! ¡No te puedes doler! ¡Y ahora viene un buffete! ¡Y ahora viene un buffete que me viene a darme! ¡Un buffete tanque! ¡Un buffete tanque! ¡Ahora los voy a dar! ¡Ah! ¡Se me han pecado por eso! ¡Sí! ¡Mátame eso! ¡Ahora es mi turno! ¡Destruirlo! ¡Mata a vos! ¡Mata a vos también! bien oh baby and triple no olvíralo no tengo nada de sentido asi que me voy a matar toma otro mas nadie me va a superar oh hay que matar al matador de nuevo oye oh el misil bufete no no me falto el bufete el bufete se lo va a comer otra persona un bufete no voy a creer que carmax esta haciendo lo suyo no que me esta dando escondete carmax gracias por batallar conmigo oye no oye no oye carmax me hizo daño carmax carmax oye campero ven aca voy a dañarte no voy a dejar que ni un campero haga toda la suya con sus camperismo todas las cosas que yo digo estan sin sentido porque no quiero ni una palabra oye donde quedo se fue oye 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 no no te voy a dejar bueno ya dos jugadas mas y me voy a dar todo por todo el y se fue carmax y yo soy me quedé en segundo lugar con 36 con 36 de esas matadas ahora voy a empezar si vamos a empezar a dañar a todos estos enemigos ahora nos sacrificamos para destruir mas enemigos de ellos epa no te voy a dejar para nada first blood y ya sabes que donde esta delit 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 del 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 no 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 ya sabes que mejor matas con esta tecla me tenia que matar no me costo encontrarla y ahora voy a oh oh si el buffet con esa arma aguda vamos a hacer el buffet aguante señores vamos a destruir todos estos seres humanos que nos quieran destrozarnos no señor no te voy a dejar que me mate esta hora voy a apagarla toda completa oye ven aca oye oye no estais bien humoristicos oye oye déjame dañarme déjame dañarme por favor oye se me fue el buffet el buffet que me lo queria comer tan sabroso el buffet oye se los olvida esto que paso amiguitos ahora los voy a destruir a todos si ahora se van a irse de todos los inframuntos si me quieren destruirme a ver hay pocas personas pocas pack in person y todos se ponen video rey pro porque todos se creen pro si nadie es pro aqui oye ven aca toma eso destruir al enemigo y a destrozarlo y vos igual vais a merecer un merecido muy gigante oye oye ven aca no he terminado contigo oigame 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 señor ahora me la van a pagar a todos ustedes porque me hicieron un millon de daño y aun no les he hecho nada malo oigame si señores aquí tengo el super buffete super buffete super buffete oye no te voy a dejar que me hagas daño oigame 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 o oh oogame oigame 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 ¿Dónde está Lara? ¿Dónde está Lara? ¡Oye tú! ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Oye ven acá! ¡Si no he terminado contigo! Bueno, ¿quién está aquí? Gente va a entender ¿Qué se le va a hacer? ¡Epa! No vaya a destruirme a mí ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¿Qué pasó? No le hizo nada y me quedé como ¿What? Y ahora me la va a pagar ¡Mela muy caro! ¿Por qué no le hice nada de daño? Y esto es injusto Debería hacerle algo de daño a esta persona ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¡Esto es imposible! ¡No es imposible! ¡No! 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 voy a destruir tu... hazlo... hazlo y lo voy a ver, lo voy a ver muy caro uy, ¿se fue tu ataque? ahora es mi turno wow, mi super ataque uy, vos no me haces nada uy, no te hice nada no te hice nada ahora me la voy a pagar muy cara no, tú ven acá sorry my friend, but I hate to kill you uy, no, no, ¡epa! hace el daño, ahí lo voy a ver uy, se fue tu line uy, ¿qué te pasa? uy, si no te hice nada uy, agresivo el lucho el perro que acaba de ser más agresivo si, señor oye, no, no, no oye, no, no no, no no le hagáis nada malo él no te hizo nada uy, uno se me dio que lo dolió uy, esto me dolió cream adiós mí Room uy,ее, otro ma ¿que quiere hacer dañino? Iniíe ¡Yeeehm! oh 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 ¡Oye no no no! ¡Oye no! ¡Ándale! ¡Ah no! ¡Oh f**k! ¡Oye! ¡Eso me dolió viejito! ¡Eso no está bien correcto amigo! ¿Acaso me hiciste daño? Las palabras del señor... Ahora me las van a pagar muy caras con ese... Con ese mortal que estoy mirando ahí Sí señor Leiro, tengo mi enclaje ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso casi puede para mí! Bueno, no importa... No me importa... ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Y no me la van a pagar! ¡Mela muy caro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡El que se cree! ¡Bru! ¡No! 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 ¡F**,Tú z'es ! ¡Ay! ¡Oh, mi people! ¡Los jugadores! ¡La excelentes jugadoras! Estoy bien influenciado en lo que hacen ustedes Ahora sé que me duele demasiado en verte un millón de personas En que se puedan joderse entre sí mismas Ahora sé que el Oye todo ya se Destructor de pelotudos Destructor de abuelanados Oye se me lo lio Y eso lo sé muy clarito Dios mío Dios mío Eso duele cuando digo eso Tal palabra Tal cosa Quiero No 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 ¡Viva! 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 ¡No me atalgo! ¡Viva! ¿Qué? ¿Es el ping? ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Eso es un pudo! ¡Qué tal! ¡Oye, ese morto! ¡Ese morto no hay de hecho nada! ¡Gracias! Ahora yo soy el más genético Solo... One more partida Una partida más y ahí continuaría con... Y ahí pararía este video Bueno, aquí van otros 14 minutos Vamos a ver Ahora yo soy el que destruye todo ¡Gracias! 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 ¡Dos muertes! Y voy en empate Que tengo que destrozar ese empate de esa otra persona Y de una manera muy psicológica Y muy fuerte Me caería más fuerza Más poderes de hielo Y ahora... Ahora... Ahora tengo que destruir Y destruir el primero ¡Gracias! 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ahora yo sé que estoy más... ¡No, poche, no va! ¡No, no va! ¡Lo pego así! Ahora yo voy en segundo lugar. Ahora me la van a pagar. ¡Muy duro y muy caro! Los vele demasiadas porquerías Estas me van a cagar a ratón. Pobre cara Ahora... ¡No! ¡SIR! ¡No! Oh Dios mío, eso es letal mi hijito, no puede ser que eso haga, eso puede ocurrir mi hijito, no, nadie le importa porque no soy yo el mismo que se arranca ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo está ahí? Muy bien No va a estar aquí para mí Probablemente, ahora voy a decir Uno menos Otro menos Dios mío 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 Vaya a destruir toda tu vida, pero no ahora, ya que no te voy a dejar Yo... Oh, Dios mío Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video Comenten y vean esto Suscríbanse y juegan esto